Bueno, pues muy buenas tardes, gracias a todos los medios de comunicación locales de Utrera. Hoy venimos a acompañar a los compañeros del Partido Popular de Utrera, junto con el alcalde de Los Molares, nuestros compañeros José Beira, y a explicarles a todos los vecinos y vecinas de Utrera las notas del presupuesto que estaban presentándose hoy y que va a aprobarse en los próximos días. Esperemos que haya responsabilidad por parte de los equis grupos de la oposición en el Parlamento de Andalucía. Unos presupuestos que son buenos para Utrera, que son buenos para la provincia de Sevilla y que son muy buenos para Andalucía. Hoy iniciamos en Utrera esta ruta provincial para explicar a todos los sevillanos, como he dicho antes, esos presupuestos que se van a aprobar en el Parlamento de Andalucía para el 2022. El mayor presupuesto de la historia de Andalucía, el mayor presupuesto que hace una gran bajada de impuestos a todos los andaluces y unas cifras que demuestran la inversión y el compromiso que tiene el Partido Popular con los vecinos y las vecinas de Utrera y con los vecinos y las vecinas de la provincia de Sevilla. Unas cuentas históricas, unas cuentas sin ideología, que lo que viene es a ayudar y a dar sustitución y ayuda a los vecinos de la provincia de Sevilla. El gobierno de Juanma Moreno va a hacer una inversión histórica en la provincia de Sevilla. Por primera vez se van a invertir más de 500 millones, en concreto 527 millones de euros, un 47% más de presupuesto que en años anteriores. Hablamos de los presupuestos con un triple objetivo. Canalizar la recuperación, que después de la pandemia del COVID, los andaluces, los sevillanos y los vecinos y las vecinas de Utrera tengan esa recuperación en su hogar, la noten en su bolsillo. Gestionar los fondos de recuperación de la Unión Europea, que aún el gobierno socialista de Pedro Sánchez no nos ha hecho llegar al presidente de la Junta de Andalucía y al gobierno de la Junta de Andalucía, y fortalecer los servicios esenciales. Este gobierno, el gobierno del cambio de Juanma Moreno, sí recoge las necesidades de la provincia en sus presupuestos y apuesta por proyectos que son necesarios y que se traducirán en empleo y en una apuesta y recuperación económica evidente para todos los vecinos y vecinas de Utrera. En materia educativa, yo creo que todos los vecinos y vecinas de Utrera recordarán el inicio del curso escolar por primera vez un equipo de gobierno autonómico, la primera vez el equipo del Partido Popular cumplía con los padres de los niños de Utrera y habría ese nuevo colegio. Pues en materia educativa se beneficiará la provincia de Sevilla en actuaciones de construcción, ampliación de 20 centros en toda la provincia de Sevilla por 52 millones de euros. Además, en Sevilla es la provincia que más inversión acapará con la bioclimatización. Eso permitirá que haya sombra en la mayoría de los colegios, que haya incluso aparatos de aire acondicionado y que, por tanto, nuestros niños no pasen calor en las épocas de mayor índice de temperaturas en Andalucía y en Sevilla. En ello se van a invertir 41,8 millones de euros. La mayor inversión en los últimos 10 años que se va a hacer en la provincia de Sevilla en esa climatización para los centros escolares, para los más pequeños y las más pequeñas. En Sanidad, la gran afectada por esta pandemia ha sido el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Guamá Moreno, el que ha tenido el mayor compromiso con la inversión en la provincia de Sevilla. En infraestructuras se van a invertir, vamos a superar los 30 millones de euros. Además de desbloquear grandes proyectos en la ciudad, como el Hospital Militar, que ya es una realidad gracias a las gestiones del Partido Popular, gracias al gobierno del cambio de Guamá Moreno, los sevillanos, los vecinos y las vecinas de Utrera de toda la provincia pueden ser asistidos en el Hospital Militar. Se han recuperado 5 de sus plantas y a final del próximo año, el 2022, las 10 plantas del Hospital Militar, junto con sus rasantes, el aparcamiento y otras zonas que van a atender a los sevillanos, van a estar listas para atender a toda la provincia. En el caso de Utrera, se destinarán 2,5 millones a la ampliación de las unidades de hospitalización de Sierra Norte y de Utrera, de las áreas del Hospital de Día, de los hospitales de Morón, de la Frontera y de Utrera, y a eso se van a sumar medio millón de euros para la instalación de dos alas blancas en el Hospital de Utrera por tanto, más inversión para sanidad para los vecinos y para las vecinas de Utrera que tanto necesitan con esta pandemia y con las necesidades que tenemos actualmente. En el ámbito de fomento, tampoco dejamos a la provincia atrás. Se da un paso más para desbloquear obras históricas como el tranvía de Alcalá o como el metro, la línea 3 del metro de Sevilla, que tiene por fin, por primera vez después de 15 años, 4,3 millones de euros en el presupuesto para iniciar los estudios y para iniciar las obras de las cocheras en la capital que llevaría el metro hacia Bellavista y hacia otros barrios limítrofes. También se contemplan inversiones en carreteras o en glorietas en Lora del Río, en Medellín de Alcor o incluso en diferentes travesías y carreteras que están en el entorno de Utrera para darles las facilidades, el transporte a los vecinos de Utrera. Se cuenta además con 650.000 euros de nuevo para la ciudad de la justicia, una ciudad de la justicia que ya se ha firmado el contrato para la compra y por fin la capital de Andalucía va a tener una ciudad de justicia, unos juzgados dignos que atiendan a todos los sevillanos. Todos estos proyectos están pensados para reconstruir Andalucía y Sevilla. Van a ayudar a superar las grandes consecuencias sociales y económicas que ha traído la pandemia a nuestra provincia. Con estos presupuestos yo le digo a los vecinos de Utrera y sobre todo a los militantes del Partido Socialista y a los responsables del Partido Socialista que nos jugamos el futuro, el futuro de las jóvenes generaciones, de las nuevas generaciones, que nos jugamos el futuro de la provincia de Sevilla, que nos jugamos el futuro de Andalucía y que contra esta recuperación que nos hará riqueza, que nos dará prosperidad, no podemos pedir otra cosa que el apoyo a unas cuestas que son esenciales para fomentar el crecimiento de Andalucía. El no rotundo que ya ha dado el PSOE lo que hace es frenar a Andalucía, traer más paro y más riesgos económicos a Andalucía y por tanto una irresponsabilidad por parte del Partido Socialista. En el Partido Popular no vamos a tirar la toalla, vamos a seguir dialogando, porque esto es un diálogo y esto es un trabajo de todos en equipo para seguir avanzando y continuar en el trabajo para atraer el sí de las fuerzas que ya han dicho que van a votar que no a los presupuestos. Los presupuestos son necesarios para que Andalucía siga avanzando y para que contengamos la recuperación económica. Por tanto, el gobierno del cambio no está en cámaras electorales, nosotros estamos en trabajar para recuperar la economía, estamos para recuperar la salud y para darle a todos los andaluces lo que se merecen. Por eso, desde hoy, vuelvo a repetirme, creo que lo responsable sería para los dirigentes del Partido Socialista de Utrera, de la provincia de Sevilla, apoyar las cuentas porque son buenas para Utrera, porque son buenas para los vecinos y las vecinas de Utrera y son buenas para la provincia y para Andalucía. El gobierno del cambio, Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, está centrado en recuperar cuanto antes la economía, en recuperar cuanto antes la salud y en recuperar cuanto antes el futuro para todos los andaluces. Por tanto, vamos a seguir trabajando en ese camino y vamos a llamar a todos los andaluces a que apoyen este cambio. ¿Si tenéis algún tipo de pregunta? Me he oído bien, si no me equivoco, la carretera entre los palacios Utrera y el centro de salud, las inversiones que va a realizar la Junta de Andalucía. ¿En el centro de salud nuevo que pide el ayuntamiento de Utrera? ¿De Utrera? ¿Y la carretera se refería a usted a...? La carretera entre Utrera y los palacios. La carretera entre Utrera y los palacios está proyectada, está en estudio precisamente de ejecución por parte de la consejería de Fomento. La consejera creo que se comprometió con los compañeros, en este caso de los palacios, que lo reivindicaba, incluso compañero Utrera, en que iba a estudiarse para introducirlo en los presupuestos y está en las vías que debe llevarse para llevarla a cabo. Respecto a la ampliación que ha hecho el Gobierno del Ayuntamiento Socialista, respecto a la ampliación o la creación de nuevos centros de salud, a mí lo que me sorprende es que el alcalde de Utrera reivindique en menos de dos años y medio al Gobierno de la Junta de Andalucía lo que no ha sido capaz de reivindicar o de pedirle a los compañeros que estaban antes, que han gobernado durante más de 35 años, la Junta de Andalucía. Es sorprendente que ahora los dirigentes del PSOE o de otros partidos políticos le exijan, en menos de dos años y medio, al Gobierno del Cambio, el Gobierno, que vuelvo a repetirme, más ha invertido en salud, 30,6 millones, más del 5% del presupuesto se dedica a sanidad. El único Gobierno, y esto hay que decirlo a todos los vecinos y vecinas de Utrera, que ha abierto un hospital público, los hospitales que hay en la provincia de Sevilla, no lo hizo el Partido Socialista, no lo hizo Susana Díaz, no lo hizo Griñán, no lo hizo Chávez, eran hospitales que se encontraron abiertos ya con el resto de fuerzas democráticas que hicieron los gobiernos anteriores o incluso durante la dictadura, y por lo tanto, el único Gobierno de la historia de la democracia que ha abierto un hospital ha sido el Gobierno del Partido Popular y ha sido el Hospital Militar. Por lo tanto, me sorprende mucho esa petición, pero lo que le pido al alcalde de Utrera es que, en vez de reivindicar los medios de comunicación, pida por carta, pida por teléfono, pida por los medios que son consecuentes de una reunión con la delegada provincial para asegurarse esa ampliación, porque estoy seguro que la delegada provincial de Sanidad y el consejero de Salud atenderán, como están atendiendo a todos los municipios de la provincia de Sevilla para ampliar su centro de salud. No solo el ambulatorio de Utrera, cuando hemos llegado al Gobierno de Andalucía nos hemos encontrado casi 25 ambulatorios que estaban en casetillas de obra. En el caso de Santi Ponce llevaban más de 20 años siendo los vecinos atendidos en casetas de obra para sacarse sangre, para una atención quirúrgica o para una atención médica. En el caso de Coria del Río, lo mismo, los vecinos de Coria del Río iban a casetillas de obra a atender o a recibir las atenciones médicas. Ha sido con el Gobierno y el Partido Popular cuando esas dos instalaciones se han retirado de la provincia. No esa, muchas otras más, pero estoy seguro que si el alcalde pide como debe pedir esa formalidad a través de la delegada provincia y del consejero de Salud, la respuesta va a ser el compromiso que tienen. Lo acabo de decir, 650.000 euros en la inversión en los dos nuevos en el Hospital Dutrera y el Hospital de Lebrija y 3,5 millones entre el Hospital de Morón y el Hospital Dutrera que se va a invertir en este presupuesto.